Pablo Semán, antropólogo, sociólogo, investigador del CONICET que está en línea con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Luis Laujé para trabajadores y empresarios. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos y te quiero agradecer públicamente ante los oyentes porque desde hace una semana que habíamos acordado esta entrevista y normalmente la gente por ocupaciones en muchos casos y por desinterés en otros no lo cumple. Vos lo cumpliste, nos esperaste y bueno, te agradezco mucho que hayas tenido ese comportamiento con los oyentes de trabajadores y empresarios. Bueno, qué baja está la vara, ¿no? Hay que felicitar a alguien por eso. Claro, te das cuenta. ¿Qué querés? Que felicite a mi ley porque quiere regalar las Malvinas. Es decir, o felicite a mi ley. No, voy a hacer una cosa, Pablo. Voy a felicitar a Mirta Legrán y a la producción de Canal 13 porque recién en el comentario decía Mirta Legrán no iba a los programas, no se sabía cuándo volvía. Ahí estaba su nieto dando vuelta, negociando. Me parece que no la querían más en la tele. Y ahora vuelve por Canal 13 el 23 de septiembre y su primer programa justo antes de la elección es Javier Milei con Fátima Flores, la señora que imita a Cristina Fernández de Kirchner, que va a estar en el programa. ¿Dónde hablarán? ¿Qué sé yo? Hablarán de su vida. El propio Milei hizo declaraciones diciendo que es muy lindo estar con Mirta porque de esa manera se conocieron. Ellos se conocieron en el 2019 en un almuerzo también con Mirta. Bueno, en una noche, porque va a ser el sábado 23 de septiembre a la noche. Te meto este dato superfluo a propósito y meto a Bullrich, que yo te había comentado también que Patricia Bullrich hablaba de lo que iba a ser crear un sistema holístico para que la gente volver a darle felicidad a la gente. Te lo juro por Dios, no tengo tiempo para poner el audio. Lo puse el miércoles pasado. Pero darle felicidad a la gente y que termine con esta amargura que empezó con la pandemia. Un poco más serio, pero metido en esta despelota de la inflación, volviendo con los actos sindicales y anunciando ganancias. Pero así estamos en esta campaña. ¿Cómo la ves vos, esta campaña? Bueno, antes que nada, yo ni explico ni entiendo lo que sucede con las redes para que nadie crea que yo me atribuyo papeles que no tengo. Está muy bien, perfecto. En todo caso, diría, nunca las campañas electorales se construyeron a partir de un sujeto que está en un bar leyendo todos los diarios y flemáticamente decide esta es la mejor propuesta, ¿no? Desde hace, no sé, 40 años mínimo que se sabe que los lectores de los diarios leen el título y nada más. Y más o menos esos son los tuits. Ahora, guarda, Pablo, yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo, pero guarda que el otro día escuchaba una cosa bastante interesante en el sentido de que como, sobre todo los jóvenes y mucha gente en un enorme universo mayoritario que sigue TikTok, todos los sistemas que están en las redes sociales y que ni siquiera ven televisión, entonces cuando ven, la manera de penetrar es que vos te metas a dar vuelta a carnero en TikTok, qué sé yo, esas cosas. Y bueno, pero al tipo lo votaron. También es cierto que, digamos, se produce contenido político para TikTok. O sea, yo, digamos, no vería las cosas tan extrañas ni tan despreciativamente para con los electores, incluso aunque voten a mi ley, con quien yo no estoy para nada de acuerdo. No, 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 seguro. Porque, o sea, la reta se metió en TikTok haciendo vueltas carnero, como vos decís, y no le fue nada bien. No, claro. Mi ley mete en TikTok contenido político. Hay que saber hacerlo, ¿no? En todo caso, lo que hay que ver, y volviendo a lo que vos me preguntabas, es... Mirá, yo creo que en esta campaña de videojuegos lo que yo veo es esto. Básicamente, hubo 16 años de kirchnerismo y 4 de macrismo. Desde el punto de vista de la gente, eso no se diferenció mucho. Y desde hace 12 años la economía, o 10 años la economía, 11, la economía está estancada, con muchos problemas, y los que más recibieron esa acumulación de problemas son los jóvenes localizados. Y entonces todo el mundo está votando contra el gobierno, básicamente. Bien. Y contra la oposición que gobernó mal. Eso es lo que está pasando así de fácil. Yo me acuerdo que yo lo dije en diciembre, y ya era tarde del año pasado, en un programa de la TV pública, que dije, miren, se va a venir una elección destituyente. Y lo que me contestaron fue, no, porque el peronismo tiene piso alto, techo duro, no sé qué, que esas pelotudeces que dicen un montón de interlocutores adocenados, que son analistas, son periodistas, son políticos, y se encapsularon desde hace muchísimo tiempo en una serie de refranes y cosas ya dichas mil veces, que la verdad que nunca funcionaron, pero ahora funcionan menos que nunca. Claro. Entonces, lo que está pasando es eso. Después todo lo demás son adornos. Pero aún con un candidato... Lo echas a lo que hay y abraza el mínimo de propuesta que le propone mi ley. Y la verdad es que en las elecciones en Argentina nunca hubo máximos de propuesta, en el sentido de que, a ver, se votó Salarios y Revolución Productiva, que nadie sabía bien lo que quería decir. Se votó Bolló y Cobos, y no sé qué, que tampoco era muy definido. Se votó No soy aburrido. No es que, viste, se votaron programas decimonónicos con desarrollos ingenieriles de los programas y ahora se está votando algo totalmente desinformado. Ni tampoco... Vos lo que querés decir... Se vota más o menos así. Vos lo que querés decir, que tampoco ninguno, desde hace muchos años acá, vota por el programa de un gobierno que explica perfectamente lo que hay que hacer. La verdad se vota ideológicamente, porque sí hay ideología, y entonces, por ejemplo, los empresarios, como, digamos, ven en mi ley que puede hacer algo parecido a lo que hizo Bolsonaro en términos de reforma laboral y todo eso, entonces lo votan totalmente ideologizados y desinformados de que eso en Brasil no funcionó. Y no es que no funcionó porque ganó Lula, no funcionó porque no funcionó, porque no cambió la rentabilidad de las empresas. Que Lula haya ganado o no es derivado de la muy mala administración que tuvo Bolsonaro de la pandemia, sino tal vez hubiera ganado. Pero igual no funcionó mejor la economía. Cuando hablás, hablás de un proyecto destituyente, eso es lo que votó la gente, destituir los dos... Sí, no un proyecto destituyente, sino una elección destituyente. Una elección. A estos tipos no los queremos más. Y sobre todo al peronismo. Eso hay que asumirlo. No es que... Porque yo conozco votantes y dirigentes peronistas que son amigos míos, que han peleado contra el mundo. Y dicen, no, no, esto es antipolítica. No, no, no. Esto es contra ustedes. Principalmente contra ustedes. Sí, bueno, se acusaba muchos peronistas por lo bajo. Te dicen, gracias a Macri, el peronismo, ese peronismo, no sabemos cuál, reconstituyó el kirchnerismo. Porque en realidad, acordate que estaba en la lona total y el mal gobierno de Macri lo levantó de vuelta. Sí, sí, sí. Y por muy poco tiempo, porque la verdad es que, digamos, los programas que quería la sociedad argentina, el estado de conciencia, digamos, de la sociedad argentina, era más favorable a cosas como las que proponía Macri. Y había una sensibilidad, hay una sensibilidad promercado instalada desde hace 10, 11, 12 años. Te diría, eso se empezó a labrar muy fuertemente luego del conflicto del campo. Siendo que, además, en Argentina, en el 2003, López Murphy sacó el... López Murphy y Menem, ¿no? Sacaron el 40% de los votos. No es que el neoliberalismo estuvo destituido de voz y de representación en la Argentina, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo que tenemos es más o menos eso, que es la continuidad de, digamos, de la descendencia de la convertibilidad, más los efectos más negativos del gobierno argentino. Ahora, dejame una cosa. Ese voto significó el 30% para mi ley. Pero también hay percepciones, bueno, las percepciones, qué sé yo, los medios, ¿qué son las percepciones? Porque todos te dicen, esto es así, las encuestas, todo, y uno dice, qué sé yo, si nunca la pegan. Pero, digamos, ahora da la sensación de que gana mi ley, pero juro que si hay algo que... Lo último que haría es subestimar el voto de la gente. Ahora, ¿alguien escucha también que así como el peronismo es gobierno, pero el kirchnerismo hace la plancha y Massa hace lo que puede, pero la inflación sigue y Bullrich se pelea como llano? ¿Alguien escucha que mi ley tampoco aporta nada serio, digamos? Porque, digo, capaz que eso te cambia también la perspectiva. ¿Mi ley lo que dijo...? No, porque me parece que, sí, pero más allá de lo que dijo mi ley, hay otro problema, te diría. Que, a ver, mi ley tiene toda la credibilidad a favor y todos los otros tienen la credibilidad en contra. Y además la gente está más o menos actualizada de lo que dice mi ley y lo entiende como una dirección general, de algún cambio en un sentido en que lo esperan, sobre todo que es, bueno, que yo no es que yo estoy de acuerdo con mi ley. No, no, yo tampoco. Como lo ven contra los políticos y eso les parece lo principal. Entonces el resto no es tan importante. ¿Qué querés? Es así. Sí. ¿No te gusta? Bueno, lo lamento. ¿Qué le vamos a hacer? Sin anestesia, aún haciéndolo ganar, inclusive, digo, haciéndolo ganar. Sí, claro, porque, digamos, porque te insisto, me parece que el reclamo de la gente, digamos, contra la política y a favor, contra el encapsulamiento, el privilegio, bueno, no sé, todas las cuestiones que pueden adjudicarse a los políticos, bueno, eso está ahí. Y está ahí como reclamo, digo, ¿no? Sí, sí. Y está ahí como protesta. Digamos. Y la libertad, como sentido general, también es algo que es abrazado por la gente. Claro. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco diría que me parece totalmente loco que la gente se oriente a eso. Lo veo, está, qué sé yo. Además, además, digamos, te parece que en este estado de situación, por supuesto, la situación interna dentro del llamado peronismo, qué sé yo, entre Masa, que ahora dice que es peronista, y el kirchnerismo, que yo sé lo que vos escribiste hace poquito en Panamá, el tema de la revolución, pero se planteaba Kirchner, el kirchnerismo se planteaba como una, no tanto Néstor, pero sí, Cristina, un aspecto muy revolucionario de apoyo, de cambio de concepción de la vida y de la política, que ahora, a la hora de apoyar a Masa, me parece que no cuasca porque nadie se mueve, digamos, me parece, ¿no? Está bien, pero yo creo que, a ver, la revolución, a ver, el kirchnerismo en su frasiología más revolucionaria no fue lo que votó el 54%, lo que votó el 54% que votó Cristina en una situación excepcional en 2011, hace ya 12 años, fue la mejora de las condiciones de vida. Después, en la frasiología revolucionaria pusieron cuadros del kirchnerismo de la capital federal, más o menos vinculados a una tradición revolucionaria, que quisieron explotarla para construir un mandato eterno. Bueno, así les fue. El voto de la gente... Mirá, con el tiempo las cosas quedan claras. Lamentablemente, no podemos hacer uso de eso, pero la verdad es eso. El voto de la gente es mucho más sencillo. Vamos por todo, Cristina Eterna, eso era. Bueno, queremos tener 18 mandatos seguidos. Era el tercero y querían dos más. Bueno, flaco, qué sé yo. No, el voto de la gente era más sencillo, vivir mejor y llegar a fin de mes, digamos, y bueno, tener un gobierno que te respete. Y eso estaba, más o menos. Y después lo que venía era, bueno, sí, Cristina lo dijo, lo planteó, tenía la idea de la sintonía fina, ¿no? Que es parte de lo que se planteó en su momento del kirchnerismo y no pudo avanzar con eso, porque al mismo tiempo era relativamente contradictorio con la estabilidad del gobierno por un lado y con el proyecto de Cristina Eterna por el otro. Decime una cosa. Yo creo que buena parte de los problemas del kirchnerismo nacieron de la voluntad de eternización. Eso hay que saberlo. También, también. Y puede ser, puede ser porque creo que hay un convencimiento de que ahora quieren, por lo menos ese sector está entendiendo que no tiene más remedio que apoyar a Massa, pero me parece que hasta no llegar a esta distancia no querían otro caso. Claro, pero igual la gente que apoya o deja de apoyar a Massa electoralmente es irrelevante. Ajá. La gente kirchnerista que, o sea, a ver, el kirchnerismo paladar negro, qué sé yo, bueno, ese es el porcentaje de Grabois, ahí está, ya se sabe cuánto es el kirchnerismo paladar negro. No es mucho más que eso. Ajá. Después está el grueso de los votos que fueron kirchneristas, están en otro lado, ya se fueron, o hay una renovación del padrón tan grande que hay jóvenes que nunca fueron kirchneristas, o a lo sumo tendrán padres kirchneristas, y ellos ya no lo son. Que es sincericidio, ¿no? Estás diciendo, es un sincericidio. No, yo no soy sincericidio, yo en todo caso, digamos, yo estoy siendo realista, y bueno, yo no me estoy sincerando de algo que no me haya sincerado antes, y no lo considero ni suicida ni nada. Digo, me parece que estoy teniendo en cuenta cosas que el kirchnerismo podría haber tenido en cuenta en otros momentos. En este escalón que otros se interpretan, y no pensando o apoyando o preguntándole a la gente, sino que hacen interpretaciones ideológicas, prácticas, políticas y demás, dicen, hay muchos peronistas que votaron a mi ley. Sí, claro. Pero aparte, me parece que estamos viviendo, por eso lo que estoy tratando de decir, y lo quisiera decir con más claridad, es que la identidad peronista está viviendo un retroceso muy grande en términos del padrón electoral. Antes el peronismo tenía un piso del 40%, después tuvo el 37%, y ahora probablemente tenga la peor elección de su historia. Eso es lo que está pasando. Correcto. ¿Te esperabas algo mejor de la oposición? No la quiero dejar afuera porque la oposición también tenía servidito, aparentemente, en bandeja, y desapareció mi ley y empezaron a pelearse entre ellos, y Rodríguez Larretti-Bullrich, y fíjate Macri, Macri acaba de decir ahora que él no va a ser parte de ningún gobierno, ni el de Millet, ni el de Juntos para el Cambio. ¿Lo dice Macri? Que es como si dijera a Cristina, bueno, que gane Massa, pero yo no tengo nada que ver con Massa. ¿Cómo que no tiene nada que ver con Massa? Es decir, bueno, Macri dice que ahora no tiene nada que ver, no se entiende. La oposición en la Argentina, ¿cómo la ves? Mirá, yo creo que había dos oposiciones, la derecha y la derecha alternativa. Y hubo, en la PASO, fue la interna de la oposición, ¿no? Y entonces la derecha alternativa le ganó a la derecha mainstream. Y por eso están tan desorientados, porque ellos creían que tenían la elección servida, y se dieron cuenta que no. y eso ya pasó, ¿no? Eso es lo que pasó. De ahora en Massa, les tiene un periodo de desorientación, más o menos como el que va a tener el kirchnerismo. Por eso Bullrich no sabe para dónde agarrar, ¿no? Claro, y se la agarra como ya, ¿no? Digo, está bien. Claro, o sea, no sabe si... ¿Qué le va a decir a Millet? Sí, viste, del sistema holista que está en el centro del hombre. No, no es joder. Si vos lo leés bien, vos te reís, pero yo... O sea, mirá, hay una cosa. Sí, me parece mucho el fraseo que tenía Perón de la doctrina justicialista en los 50, que decía, nosotros ni somos ni capitalistas, ni comunistas, ponemos en el centro al hombre. Solamente que con otra terminología. Bueno, tan loco no es. Lo loco es que Patricia Bullrich piensa que un día puede decir, si no es todo, es nada, y al otro día puede decir esto. Claro, claro. Pero el problema no es que ella piense que puede cambiar o no, todo el mundo cambia también, tampoco de cómo acabar las... El problema es que quedaron descolocados y yo creo que hay un problema que Milay lo capta bien con la idea de crítica a la casta, que es, ¿por qué no lo vieron venir? ¿Por qué no lo vio venir ninguno de los partidos políticos? ¿Por qué no lo vio venir el periodismo? ¿Por qué no lo vieron venir la mayor parte de los analistas? Bueno, porque hay un sistema de autointoxicación informativa, que es las consultoras, el periodismo, los políticos, esa cosa que llevaba a decir a los kirchneristas, no, nosotros tenemos el piso alto, ¿no? O lo que llevaba a decir a los macristas cuando le daban manija a Milay para asusar al peronismo y decían, no, lo tenemos dimensionado. Todas cosas que pudieron haber funcionado tal vez alguna vez hace 10 años y yo creo que no funcionaron nunca, pero que seguro que ahora no funcionan. Lo que pasa es que hay algo que yo llamo en la sociedad política ampliada en lugar de la casta, pero que es bastante parecido, que es un bosque del 12% que te tapa el bosque del 90. No es un árbol que te tapa el bosque, pero es un sistema de, digamos, todo político cree que el pueblo empieza en el último seguidor de Twitter, en el último de sus punteros. Bueno, el pueblo está 10 pueblos después. Y no lo sabe, nadie sabe dónde está el pueblo. Muy bueno. Decirme una cosa, y la desilusión, no me quiero, porque yo no quiero que nos vaya mal, la desilusión que puede llevarse la gente con esta necesaria crítica a un sistema que no le importa a nadie, al cual el pueblo no le importa nada a ellos. La desilusión que se puede llevar con mi ley, ¿puede ser muy grande? Lo que pasa es que, a ver, yo lo que pienso que está pasando, que esto lo refleja la política, pero en realidad es un problema muchísimo más grande de la sociedad argentina que no resolvió su modelo productivo y resolver ese modelo productivo va a ser muy difícil y, en todo caso, la desilusión de mi ley, a mí, digamos, estoy pensando, bueno, después de esa desilusión la gente va a romper todo y va a votar otro. A mí lo que más me preocupa es que las tentativas de mi ley, que yo creo que están destinadas a ser fracasadas, no van a ser más que profundizar los problemas que todavía no resolvemos. Nos van a dejar pendientes con todos los problemas que tenemos. Entonces, para mí ese es el problema. La crisis va a ser peor, todavía no empezó la crisis. Claro. O sea, arreglar esto ya va a ser bastante doloroso, pero arreglarlo después de que esté peor va a ser más difícil todavía y más doloroso todavía. Eso es lo que yo veo como problema en general. Bueno, entonces voy a tomarme con tranquilidad, voy al 23 de septiembre y voy a ver el programa de Mirta y voy a escucharlo a mi ley con Fátima y escucharé y me haré el burro. Yo supongo que mi ley me haré el burro y digo sí. A mí que mi ley. Le están diciendo que recule, qué sé yo, que es un poco de principio de realidad que le está tomando y quizás quepa, no digo esperanza, pero pensar que no vamos a estar en un avión con un piloto kamikaze, sino simplemente con un muy mal piloto. Sí, el tema es que la clase política también se va a ocupar de querer darle un empujoncito o no. Quizás. Sí, 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 sí. Quizás lo que lo quiera la gente, que es la destitución, lo quiera la propia clase política, ¿no? Una vez que vea que no pasa nada, porque también el peronismo también... Sí, sí, obviamente todos los que se sientan desplazados y jubilados por el eventual triunfo de Milay, que yo no lo daría por hecho todavía, digamos, pero los que se sientan desplazados obviamente van a tramar venganzas y hay un problema ahí también, digamos, de la clase política, ¿no? Sí. Bueno, Pablo... O de la dirigencia política que, bueno, qué sé yo, está acostumbrada a vivir como si no viviera en Argentina. Eso también. Y muchos quieren seguir viviendo como si no vivieran en Argentina. Es un problema, ¿eh? Es un problema. Decime un segundo, ¿qué querés decir? Porque, digamos, hay un conjunto de dirigentes que su proyecto es seguir estando. Ah, seguro. Y Argentina no puede seguir bancando ese proyecto. Sí, 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 claro, claro. No, te me queda muy claro. Pablo, va a haber hechos concretos que van a requerir seguramente que te llame de vuelta y que hablemos, ¿eh? Dale. Así que te agradezco muchísimo la participación en el programa. Ya te digo, voy a ver a Mirta y no me voy a hacer más la sangre. Y chau. Y gane mi ley. Dale. Y leí. Y que trate, y que suba, y que baje el dolor. No, no digo que necesariamente gane, pero digo, el ascenso se explica por todas estas cosas que hablamos. Después, si no gana, qué sé yo. Seguro, seguro. Habrá habido un proceso reflexivo muy importante. Pablo, gracias por todo. Gracias por estar con nosotros en Trabajadores y Empesares. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, investigador del CONICET. Estuvo en Trabajadores y Empesares. Ya volvemos. Estuvo en Trabajadores y Empesares.